Hola, bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea. Espero que todos se encuentren muy bien. El Instituto de Investigación Gallup Corea ha publicado la lista de los actores más populares de este 2022. En el puesto número 10 encontramos a Kim Go-Hoon, la actriz que dio que hablar este año, gracias a sus dos papeles principales tanto en el drama Little Women, que está disponible en Netflix, y en You Miss Sells Parte 2, que está disponible en Viki. Y en el puesto número 9 está Song Sukku, gracias a My Liberation Notes, un drama también del que se habló mucho a inicios de este año. En el puesto número 8 se encuentra Lee Byung-Hoon, gracias a su participación en el drama Our Blues, que fue todo un éxito en Netflix y que recibió críticas muy favorables. En el lugar número 9 se encuentra Hyun Bin, esto es debido a dos motivos principales. El primero, a su matrimonio con la actriz Sonja Jin, que fue en marzo. Y el segundo, al éxito de su reciente película Confidential Assignment 2. Después, en el puesto número 6 está Lee Yoon Jae, que sigue disfrutando del éxito de Squid Game y que también confirmó su participación en una película americana. Y en el puesto número 5 podemos ver a Song Joon Ki, y esto debido a su exitoso retorno a los dramas con Reborn Rich. En el puesto número 4 está la reconocida actriz Gu Roo Shin. Este año hizo noticia por dos actuaciones extraordinarias. La primera en Our Blues y la segunda en su reciente drama Cartoon Call. En el lugar número 3 está Nan Goon Min, que también hizo noticia por su matrimonio hace muy poquito, pero sobre todo por las buenas críticas que obtuvo el drama que protagonizó One Dollar Lawyer. En el segundo puesto quedó la reconocida también actriz Kim Ki-su. Ella participó en dos producciones este año en Tribunal de Menores y también hace muy poco estrenó una serie bajo el paraguas de la reina. Y el primer puesto se lo lleva como la actriz más popular del 2022 Park Hoon-bin, gracias también al exitoso drama de la extraordinaria abogada. Y ahora, ¿de qué nos sirve conocer todos estos puestos? Normalmente esto nos da una idea de aquellos actores a quienes vamos a ver también el próximo año. Las marcas, al saber que han tenido ellos durante el 2022 tanta popularidad, vuelven a contratarlos, renuevan nuevamente sus alianzas para que sigan trabajando juntos. Y también las productoras y canales están más interesados en tenerlos en diferentes dramas, películas, programas de televisión, entre otros. Hace muy pocos días el actor Lee Bung-su recibió fuertes acusaciones por parte de alguno de sus estudiantes diciendo que él abusaba de su poder como actor y también como decano de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad de Chinja. Y pues hubo todo un revuelo alrededor de este caso. Se dijo que el actor discriminaba a sus alumnos teniendo en cuenta la posición económica de ellos. A través de sus abogados, él finalmente ha respondido a estas acusaciones. Lo primero que han aclarado es que los cursos que él dicta no son obligatorios, son electivos. Por lo tanto, los alumnos no necesitan de estos cursos para poder graduarse. El abogado del actor también mencionó que con respecto a la división de clase, sí era cierto que había una división, pero el criterio no era el poder económico de los estudiantes, sino sus calificaciones. Debido a que en este curso podían entrar tanto alumnos nuevos de la universidad como alumnos que ya habían estado estudiando durante varios semestres, lo que se hacía era a los alumnos nuevos se les ponía en un grupo de acuerdo a la calificación obtenida en su examen de ingreso. Y a los alumnos que ya estaban en la universidad durante un tiempo, se les promediaba lo que habían obtenido en semestres anteriores. Esto para tener grupos de una u otra manera equitativos y que no el alumno que quizás no sepa mucho no atrase al que ya está más adelantado. Eso es de acuerdo a lo que habló el representante legal de I-Bunzu. Cuando se mencionó el tema de la discriminación por parte del actor hacia alumnos que no tenían dinero, el abogado de I-Bunzu dejó nuevamente claro que el actor no tiene manera de saber quiénes tienen más dinero o quiénes tienen menos. Entonces que esto era absurdo y que no tenía nada de cierto. La universidad de Han cuando salió todo esto a la luz dijo que iba a investigar todos los mensajes de los alumnos y si esto era cierto iba a tomar las medidas disciplinarias correspondientes para que pues el actor emende su comportamiento o que los alumnos dejen de difamarlo. Y sobre este punto en específico, los abogados de I-Bunzu han dicho que ellos están cooperando con la universidad. Están esperando a ver los resultados de la investigación que están ellos realizando y que todavía no se sabe qué es lo que han obtenido. Y bueno, I-Bunzu ya ha hecho noticia después de que se revelara que ha decidido donar 4.1 millones de dólares a organizaciones caritativas. Ustedes saben de la demanda que él interpuso a su ex agencia Hook Entertainment porque durante 18 años él no recibió ningún tipo de regalía, ni siquiera ingreso por sus canciones publicadas. Dispatch informó hace no mucho que a él se le debía 7.4 millones de dólares. Hace muy poquito Hook Entertainment se lanzó un comunicado diciendo que ya se le había pagado al actor de todo lo que se le debe y que ya no se le debe más. Después de esto, Izunji publicó en su cuenta de Instagram un mensaje bastante largo diciendo cosas como por ejemplo que se sentía muy abatido, muy triste por lo que había sucedido, que no solamente siente frustración por el dinero que no se le dio, que sobre todo su ira y su cólera radica en la decepción y en la traición que tuvo que vivir por parte de estas personas en las que supuestamente él tenía que confiar y en las que confió durante tantos años, pero que no le pagaron bien. Él dijo que durante todo este tiempo, por casi 20 años, lo único que escuchó era que era un cantante malo, que tenía que hacer esto por amor a su público y que pues solamente comentarios disminuyéndolo a él, haciéndolo sentir inferior, pues a esto se suma el hecho de que por más esfuerzo que le ponía de acuerdo lo que él dice, su trabajo no ha sido recompensado. Por eso es que él menciona que la demanda que ha interpuesto a Hook Entertainment no es tanto por el dinero, sino por todo el dolor y por todo el sufrimiento que ha tenido él durante este tiempo. Cuando él decidió hacer esta donación, lo hizo no cuando ya la agencia le pagó este dinero, sino desde el momento en que empezó la demanda, dijo que él al ganarla, él iba a ganar todo a organizaciones, como les digo, caritativas. Pero ha mencionado también que no se va a quedar tranquilo con la manera en la que Hook Entertainment ha calculado estos ingresos y que lo va a hacer de otra forma porque está seguro que aún se le debe más dinero. Él ha pedido disculpas por todo lo que esta noticia ha originado, ha dicho que continuará con la demanda y que la próxima semana se reunirá con una organización humanitaria para coordinar algunos planes. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo. Como siempre les digo, por favor cuídense mucho, por favor protejan su salud y nos vemos hasta la próxima.